Saludos compañeras y compañeros, en esta ocasión nos encontramos con ustedes el profesor Juan José de la Lastra y mi persona la profesora Yadira Pino, dirigentes magisteriales, preocupados ante la situación que convulsiona la sociedad panameña, los niveles de violencia que hay o que se están desarrollando en la misma, ante lo cual los menores no escapan de la misma, el incremento del abuso sexual hacia menores. ¿Cuál es nuestra posición y nuestra preocupación frente a este tema? Sí, efectivamente, respetados compañeros y compañeras, un tema particularmente muy importante y delicado, pues son los niños, la juventud de este país, las que han sido expuestos a esta vicisitud que al final, por falta de política pública, sigue siendo un flagelo, no atendido de una manera científica y adecuada, en búsqueda de propuestos de soluciones permanentes. El rol del docente en este tipo de situación es fundamental, en primera instancia, porque somos los primeros que estamos en contacto diario con todos los jóvenes y niños de este país. Por ello, es importante que mantengamos en primera instancia esa vigilancia, esa objetividad y tratar de evaluar para revelar si existen situaciones que atentan contra la integridad física emocional de algún estudiante. Seguramente, es importante que el docente actúe frente a situaciones que puedan estar encarcelando en los planteles educativos. Hacer las denuncias correspondientes es parte de nuestras funciones, es un deber ético y moral. Y por supuesto, frente a los desaciertos que las administraciones gubernamentales tienen justamente porque no cuentan con estadísticas en las cuales se señale, por una parte, cuál es la incidencia en cuánto han aumentado los casos de abuso sexual infantil, de pornografía infantil, y todos esos flagelos que definitivamente atentan contra la niñez, atentan contra el propio desenvolvimiento educativo de los niños y los jóvenes. Y por supuesto, como eso es parte de la educación ya diga, compañeros docentes y público en general, es parte de la función moral del docente. Trabajar para que se prevenga y si está pasando, denunciarlo para impedir que se siga desarrollando este tipo de educación. Y sí, es cierto lo que usted menciona, el Ministerio de Educación no lleva un registro de los casos que se denuncian desde las escuelas, los centros educativos, hacia las instituciones que tienen que investigar estos hechos. Pero además de eso, tampoco hay protocolos dentro de los centros educativos para poder llevar estos procesos de denuncias sobre abuso sexual infantil. Esto es preocupante. Pero en medio de toda esta situación surge una iniciativa legislativa propuesta por la diputada Fátima Grazal de el Circuito 9-1. Y es el crear un comité interinstitucional para que de esta manera se puedan, entre las instituciones del Estado, crear políticas públicas o fortalecer las políticas públicas que ya existen y los mecanismos para que se dé la prevención y la atención debida a los afectados por este tipo de delitos. Estamos hablando de las víctimas, es decir, los menores de edad y de víctimas adolescentes, pero también la persona que comete el delito, que no solo basta con que se aplique una pena o se contene a la persona que comete el delito, sino que hay que reconocer que esto es una patología y que por tal razón tienen que ser debidamente atendidos por especialistas sobre el caso. Por esta razón nosotros vemos con buena, la presentación, vemos con buenos ojos la presentación de este anteproyecto que ya fue aprobado el 1 de octubre y llamamos a todos los sectores organizados del país para que juntos hagamos no solamente posible que se apruebe el proyecto rápidamente, sino que además se ejecute el mismo, se lleve a cabo y de esta manera le podamos ofrecer a nuestros niños, niñas y adolescentes un ambiente sano para que puedan crecer y se conviertan en seres humanos productivos y sociables dentro de lo que es la población para mí. Si me permite argumentar un poco más, cifras del Ministerio Público arrojan el crecimiento de las denuncias sobre este aspecto de delitos sexuales contra menores. Ha subido en un 68%. En el 2019 se han presentado más de 3.000 casos en este aspecto a nivel nacional, cifras que son alarmantes y cifras que llaman también a que hagamos una reglamentación en el caso educativo de quienes pueden estar frente a nuestros estudiantes. Por eso es importante la unificación del perfil del docente. Una sola institución que rija quienes pueden entonces entrar a tener ese contacto directo para enseñarles académicamente y también de manera integral valores a nuestros estudiantes. Una universidad pedagógica creo que es fundamental que sea también tratada como parte de esta política o iniciativa, que la vemos muy bien y es por ello que como panameños, como docentes, le decimos a ustedes compañeros y toda la población en general, sí a esta reglamentación que busca justamente defender los derechos de los niños y de las niñas de este país. Derecho que no se defiende, que se pierde.